pregunta y para que el dinero y pregunta muchas es jessica pregunta para que van a alquilar sapos ya tiene usted que este es de los para los pies ok no por primera vez nadie va a tener un sapo todavía los andan este tipo de aventuras que nos gusta supuestamente pero vamos a ver que está frío pero aquí no está frío ahorita y dicen que el agua es frío tal vez el agua va no me diga el de la frontera el camarada eric yo no sabía que hablaba así sola a la dormida la jessica y se levantó y me dice yo no sé cómo y hablándoles no 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 le enseña la corriente porque realmente le sigue la corriente cuando está un loco así va es un ámbula es un ámbula y ahí es donde una le puede sacar toda la verdad y cuánto vale la renta 5 si por eso tú estás pagando para dos no es a 5 te di 10 gracias yo te los pago no y la pintura para qué es para la compañía tiene una marca yo pensé que me iban a dar unos tenis allí es que yo les dije todavía vayan preparados les dije no y no dejan tenis no dejan tampoco tenis ah tampoco ah o sea que solo sapo y no pues yo traje preparado camarada o sea yo siempre ando a los teléfonos a tienen también archivos a ponerlo a ponerlo a ponerlo julio julio viene y le dice me quiero que para siempre le digo dame 10 dólares americanos y te los llevan pero valen como si todas las no que son diferentes pero pero cree que la marca también 5 el diseño vale prestado sí está barato 250 tampoco lo dejaron con los tenis suyos no bien pero es que no los quise mojar ah ok sí cierto 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 obvio a mí así como le queda bien el chalatón aquí estamos viendo tu historia con la mese qué historia estamos ya estados bien hey que anda tu novia va a empezar a ver los videos después que no sí ay ay ah pues por eso tiene que portar bien sí en cada video que lo corte estos dos van a andar comiendo ahí jajajajaja jajajaja y cómo piñe aquí ya ves que soy el copo de todos los primeros mirá de ahora venían jugando passe la armando la así va jajajaja en la línea de B y no les digo ni dos veces y él no jugando del passen así va y como él venía a la par de la décima armando me bien gordo Melo lo veo yo jajaja paz monito es mentira, todo es show me decía. Pásala, guapo, me. Ah, marica, le pasó así, me. Pásala. Y la pasé yo, se la pasé a... Nano se la pasó a Eric. Pásala, pásala, pásala. Ve si cambió. ¡No, no, no! ¡Otra la! ¡Y cómo la alcanza! ¡Otra la, Betty! ¡Pey, pey, pey, la vez! Colgada quedó nomás la, Betty. ¡Qué barbaridad! ¡Ey, que este bolito que el gordomelo va! ¿De gordo? ¡De alto! La cámara hace ver más gordo. Ah, ok, ok. Mire, Julito, ya viene listo, Julito. ¿La camisa es para usted? Sí, siempre, cuando uno ocupa la red, es como ella también. Y no es que este de gordo, y no es que la camisa es la que me hace ver más gordo. Y la ropa es la gordo. ¡Qué carita, man! Es que venía dormida. No, no es que no. ¿No ves que habíamos parado ahí y nos había despertado? No había despertado todavía. ¿No ves que dice el guía, va, ah, nos voy a presentar, y empieza a dar la mano, y le da la mano a la Jessica, y la Jessica así. Y le digo yo, ah, si se presenta uno, le digo yo, tiene que decir, hola, mi nombre, mi nombre es... ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? Ah, la coronavirus. Y usted, Ana Corona, pey. Yo no sé qué me dé, pero... No sé si queremos avanzarlo más ahí para allá y agarrarlo. Bueno, aquí no falta nada, quiero ver teléfonos. A ver, ¿qué le ha hecho la queda? Le voy a dejar allá en su bolsón de Elsa, ahí él va a quedar cerrado allá. ¿Llevo dinero o no llevo dinero? Yo no le recomendaría, no necesita nada allá arriba. No necesita nada. No. No le dejamos la cartera. Vamos, la voy a dejar aquí, más. Yo creo que sería mejor que lo dejes aquí, aquí no hay problema. Sí, aquí no roban nada, estamos en Belice, yo no estamos en El Salvador. No, no hay calentura, hombre. No hay calentura, no hay calentura, no hay calentura. Yo no estoy discriminando, estoy hablando de la realidad. Espera, espera, deciden, deciden sí otra vez. No, nada, nada. Ya no hay que robar. No, me dice, me dice, me dice, ando calentura, ¿qué me das de remedio? Hola. No, el que ya tomó la foto, es la de acá mismo venía también. El que es subiendo de la Diana. Ah. Y él es de verdad, pues. Él es de verdad. El que no tomó la foto allá. El que no tomó la foto. Es que no tomó la foto. No, pero aquí todos los morenos aparecen, tal vez otros. No, ¿cómo sabe que es él? Los lentes que llevas. Por los lentes los conoció, imagínate, creen que es nada, el Don Pei. Tal vez está enamorado a los negros. En esta, ¿qué le hubiera metido? La chiquita. Una grande leche. Vaya. Y ahí que ven, el chajuguito. Es agua, no llevamos ahí. No es el mismo. ¿Dónde para el río vamos? No, porque la caminata, antes de llegar al río. Yo, 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 yo creo que necesitábamos porque... Agua. Ahí está el río. No, pero es que para la caminada no se camina por el río, ¿sí? No, no, no. Vaya, es por fuera, la montaña. Entonces la caminada y la subida obviamente van a necesitar agua, va. Pero les pregunto lo que hay, hay juguitos bien ricos, ve. No sé si los quieres. ¿De qué son los juguitos? De jugos naturales. Yo quiero uno, más que tengo cero. Métamela. Métamela. Hijo de puc, chicas. Damos igual, cabrón. Damos igual. Bueno, el bolito, ahí llega, está en la jugada. Así tiene que ganar la jugada. Sí, me debía escuchar a mí. 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 Ahora ya lo rechazó. Ya, cabrón. No, allá el bolito también me sacó a mí. Ella acordó también de la cartera. A mí me quedé acordar de la cartera. Ella que voy a andar despierto. Disculpen por conectarlos con un guía marica. ¿Por qué? Marica. No. Nano ya la hizo, camarada. Ya, bote. No digan nada, solo chimen como que no saben. Va, va, chivo, chivo, chivo. Decirle, hola, amiguis. Decirle, mamá, decirle. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Manocho. Manocho. Márica, ayú. Mira, mire la manota. Mira el dedo, Nano. Mira el dedo. Mira el dedo. Y Armando, eso es lo que ando buscando. Qué marica, mire. Está así, mamá, marica, Armando. Nada, nada. Sáqueme uno de 20, por favor, abuelito. Solo uno vamos a llevar. Sí, con 20 de cama. No, no, no tengo. Las llaves las podemos alzar en la bodega. Ah, ok, ok. Es lo que le estaba diciendo ahorita que déjelo. Queda todo, solo trancarlo y alzamos la llave. Vaya, chivo. ¿De dónde es usted? Beliceño. Nací en Guatemala, pero presión aquí en Beliceño. Ah, ok. Entonces, guatemalteco, chapín. Chapín. ¿De qué parte de Chapilandia? De los Zamatas, creo. Izabal. Ah, Izabal. Ah, ok, ok. Ni conozco. Nunca he ido. ¿Nunca he ido? Imagínese. ¿Dónde, viejo? Nunca he ido a donde nació. Seguramente. De a una. De a una. Para comprar juguitos allá antes de irnos. Vaya, ahorita pasamos. Estamos teniendo todo el día, Baelic. Más chivo. ¿Dos semanas? Sí, sí, sí. ¿Dos semanas? Sí. Ajá, cabalos. Oye, ¿entendió? Sí, no. No te dijiste que a veces yo me enlojo, pero ya ya entendí de cómo va esta onda. Sí. Hola. No, no entendí. Pero te dijo de los billetes de dólares. No, no entendí. ¿Y estos qué son? Como waffles. Waffles, sí. Ah. Estos son los yanny cakes. Estos sí son bien locales, miren. ¿Qué, qué, qué? Yanny cakes. Son pancitos. ¿Pero con jamón o algo así? Sí, jamón, frijol. ¿Sándwiches, digamos? Eh, pero el pan es horneado en casa. ¿Y ahí qué tiene, hamburguesa? Hamburguesa. ¿Qué más? Cuatro. ¿Burrito? Burrito. ¿Burrito de qué? Hay de pollo y hay de jamón. Ah, burrito. Aquí hay comida, miren. Qué rico. ¿Y de bebidas? Hay tamarindo, hay naranja, horchata. ¿Tamarindo me da uno? A ver si hay más. No, me siento así, huracan, yo también. Aquí, aquí alcanza. ¿Cuánto valen los tamarindos? Digo, los refrescos. Dos dólares. Ahí son 40 los que andan. ¿Alcanza? ¿Alcanza? Uno. ¿Y sándwich? ¿Quién quiere sándwich? Yo quiero probar un local. ¿Prube? Uno de esos también. ¿Está rico? Esa es para el de los que van a comer. Qué diferente el pan. Es ese. ¿Va a probar? Es ese. ¿Qué? Yo creo que va. Vale. ¿Burrito? De jamón. De jamón. De jamón. ¿Quién quiere burrito de jamón probarlo? Yo. Bueno, ahí está. Burrito. Ah, es que son chiquitos y bonitos. No, miren. Es que esa era mordida. Habla la boca. El dedo le hubiera metido en la boca. No, no, no. Ya. Estoy hasta... Buena. A su novia. ¡Cama, cama! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Dónde está el avioncito? ¿Dónde está el avioncito? ¡Abre la boquita! ¡El avioncita! ¡Buu! ¡Marica! ¿Dos de esos se le van de una vez a usted? ¿Ah? ¿Dos de esos se le van de una vez a usted? Eh, podemos probar. ¿Me da otro burrito usted? Dame, yo quiero. Le da dos burritos a mí. ¿Maija? ¿Proban? ¡Ve a mi chiquita! No, no, se me va. Está muy gruesa. No, no. Probemos. ¡Ah! Dice que no, dice... Mayeli, probamos. Yo muerdo así, así, este, decentemente, porque no me gusta, no me gusta el mal aspecto. Después van así que los saboreños somos cochinos para comer. ¿Cuánto vale el burrito? Vale, tres. ¿Tres dólares? ¿Cuánto vale el burrito? No, 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 no. ¡Vete, come on! ¡Ay, no! Como ahí teniendo un bebé, está. Y el burrito también. ¿Y el burrito vale a tres? Tres. Son cinco cabales. Ellos llevan huevos y jamón están en rico. ¿Quién quiere un burrito rico? Yo, el que le pagó. Yo lo pagué. Papi. ¡Ah! Ya lo que pasa es que él me presó porque como no ando. ¿Cómo se puso? ¿No? ¿Qué es mi papita? ¿Qué es papacita? Mi burrito. ¡Aprenda de mí! ¿Qué pasó? Y me decís maricona mía. ¿Va que no pierde nada con decirle papi? Papacito me está diciendo. Papacito de la Nayeli. No, cama, es que mire, los hijos pueden ser como sea de uno. Un mundo de padres, pero uno para los hijos siempre va a estar. ¡Ay, papi! Va, cama. Por mal que se porten los hijos, uno de padres siempre va a estar para ellos. Siempre, siempre, siempre. ¡Ja, ja, ja! Mira, yo por eso quiero a mi papi peña. ¿Ya veis? ¿Qué le cuesta decir papi, pues? ¡Papi! ¡Pey! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero un jugo, yo quiero un jugo de queso. ¡Qué rico está lo que rito! La burguesa no la probamos. ¡Ay, respeto! ¡Una y naranja! No, una burguesa para probarla usted. ¿Va a comer usted, va? ¿Le puede agarrar la burguesa? Ya está, ¿puedo probarla esta brochata? ¿Puedo probarla? Sí, te lo he hecho. Imagínate que se comía en todo lo que ha tenido. Y está rica. ¿Y ahora qué desayunamos? Es que... ¡No, no, no! Yo no desayuné allá. No. Solo una salchicha me comí. ¿De carne? ¿Eso es un chupado? Ah, pez de carne. No, tiene de jamón. ¿Dónde puedo poner? Burrito de jamón. Un burro, pues. ¿Está rica? Tenga donde ya está en su trabajo. Un pez ocupado con la mano. ¡Y! Con Manuel. ¡Aquí está todo eso, eh! Se va a subir allá. No, un trabajador. ¡Cocí está! Hay algo chido, eh. ¿Y ellos? Ahí me vas a probar, veis. No, yo soy un trabajador. Trabajadores, gracias. ¿Cuánto le debo? Arregro, uno de estos. Dos burritos. La horchada. La hamburguesa. Un jugo. Otro jugo. Dos burritos. Y otro jugo. Cuatro jugos. Sí, pero ¿qué es el otro para yo? Dos a mil y lo pagó, pey. Papi, pey. Pey. Papi, pey. ¿Cuánto va usted? 16. Pues, es la Nayeli. Salud, bye, bye. Quería dormirse. No, porque el trabajo era suyo. Usted nomás me la dio la cámara. No lo empecé yo. Bueno, pues, salud, lulú. Bye, bye. Nos vemos. No, nunca, no. Mal es. A una. No.